Música Santo Domingo E.E.E. Este Cabrera, Cabrera Usted es representante de la circunstrición pero lo vemos muy activo en la circunstrición 3 de donde es el actual alcalde Alfredo Martínez ¿Cómo ha sido su aceptación en la circunstrición número 3? Bueno, yo quiero decir que lo que se está sintiendo en Santo Domingo en la circunstrición 3 en la 1 y en la 2, pero sobre todo en la 3, que es el lugar de mi compañero querido Alfredo Martínez es definitivamente está claro que se quiere una alternativa y lo que a mí por lo que yo he salido por lo que yo he salido a hacer campaña en Santo Domingo E.E.E. es porque a pesar de que me duele por ser un militante del partido de la liberación dominicana me duele es porque está claro que si el compañero lo presentan otra vez a la alcaldía él va a perder y va a perder el partido de la liberación dominicana y eso nosotros no lo podemos permitir lo perderemos con el partido yo quiero hacer una garantía de que en Santo Domingo E.E.E. no se pierda porque siendo E.E.E. el municipio más grande del país podríamos tener otras consecuencias en mayo ¿entiendes? es decir que yo he recibido toda la simpatía que se puede recibir y E.E.E.E.